... ...ya sabéis que hubo un problema a mediados del mes de julio ¿verdad? Sí... ...que se tuvo que cerrar el silo donde ellos practicaban su deporte... ...el Street Workout, que como sabréis si no os lo comento ahora mismo... ...en este deporte en la ciudad tenemos a un campeón de España... ...que lo ha sido ya cuatro veces... ...hay otro que está también compitiendo a nivel internacional... ...sí, sí... ...eh, aparte... ...pues el cierre se produjo por error... ...eh, hubo una denuncia de un vecino que se quejaba de su ciudad en el entorno... ...y los operarios del ayuntamiento procedieron a la limpieza y vallado del silo... ...entonces cuando nos dimos cuenta que se habían quedado sin poder practicar un deporte que... ...en el que Linares concretamente está siendo una referencia a nivel nacional y mundial... ...joder, eso yo me enteré que existía ese deporte, que tenía esa relevancia... ...por la lluvia de críticas que me cayeron a través de Instagram... ...eh, de toda España... ...y denunciaron precisamente hasta uno de Barcelona al que pregunté... ...me dijo que efectivamente que... ...que Linares es un referente y que no se merecía un trato... ...que no sabíamos en ese momento de qué estábamos hablando... ...entonces ya nos hemos puesto un poco al día... ...ya le dijimos que efectivamente que se había puesto el manifiesto... ...dada esa casualidad que las instalaciones donde estaban ellos entrenando... ...carecían del seguro adecuado y que tampoco la estructura que utilizaban tenía la homologación preceptiva... ...los hemos cerrado y deprisa y corriendo para que no dejen de hacer la práctica de su deporte... ...por lo menos que les sea muy leve la espera en buscar una solución... ...que es lo que está este equipo de gobierno... ...y la solución ha sido rápidamente... ...dotar un pequeño presupuesto que teníamos para instalaciones de... ...del área de deporte por un lado... ...y por otro lado para evitar permisos y ralentizaciones de legalizaciones urbanísticas... ...pues se le ocurrió al equipo de urbanismo por medio de su concejal... ...pues buscar un sitio apropiado que además es el que les conviene a ellos... ...y el que estamos inspeccionando en este momento... ...que era un parque ya en uso y que se añadiese como una estructura más de recreo... ...pero en este caso homologada para la práctica del deporte de electric workout... ...y que pues es de su agrado, obviamente... ...y en eso estamos, parece que ha habido coincidencia de criterio... ...están ya los presupuestos medidos, pedidos... ...y estamos, pues está el equipo técnico del área... ...valorando cuál es el más adecuado y para ponerse mano a la obra... ...en cuanto sea posible... ...ellos han estado viendo qué espacios que más les conviene... ...que como habéis visto, es la primera vez que coincidimos con ellos... ...con ellos aquí en este Parque de la Paz... ...y parece que agrada en todos los sentidos... ...primero por la ubicación, por las sombras que hay... ...y porque sobre todo ellos lo que quieren es que sea un espacio abierto... ...a toda la ciudadanía... ...y hacer partícipe de su deporte al mayor número de aficionados... ...a la práctica deportiva... ...y en ese sentido pues hemos coincidido plenamente... ...o por lo menos ha sido de su total grado... ...y por otro lado que es la discrepancia que ha habido ahora mismo... ...mientras estábamos inspeccionando... ...es que aspiramos a que ya que el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo... ...para un deporte concreto... ...es que puedan hacer como nos comentaron en su momento... ...realizar competiciones deportivas de alto nivel... ...estamos hablando de Campeonatos de España... ...y ahora mismo dependiendo de la cantidad o de la calidad del equipamiento... ...pues se podría pensar en organizar lo que dicen que ya sería el boom... ...una final de un Campeonato de España aquí en Linares... ...y en eso estamos, ahora os cuentan ellos con más detalle... ...en qué consistiría... ...una estrategia de este área de deporte va a ser... ...por eso lo he adelantado que sería un boom... ...el que sea una ciudad que atraiga visitantes, practicantes del deporte... ...por medio de competiciones... ...entonces aquí estamos hablando de atraer a muchos participantes... ...a una final de estas características... ...y por supuesto la relevancia que estamos buscando para la ciudad... ...en todos los ámbitos. ...como club, como asociación... ...sí, somos un club deportivo... ...y bueno, ahora mismo pues somos... ...casi 30 o 40 socios en este club... ...y la verdad que esto va más, cada día... ...porque hay... ...niños, jóvenes que cada vez... ...nos ven a nosotros y quieren integrarse en nuestro equipo... ...nosotros encantados de aceptarlos... ...porque nosotros lo que queremos es eso... ...fomentar este deporte... ...y que poco a poco tengamos cada vez más socios... ...a que les guste todo esto... ...y con eso pues, claro... ...vamos a necesitar una estructura adecuada... ...que puedan venir jóvenes a practicarlo... ...cualquier edad... ...chicas, chicos... ...es un deporte que... ...que bueno... ...lo puede practicar al final todo el mundo. ¿Define el tri-workout? Eh... ...el tri-workout o calistenia es un deporte... ...bueno, que se... ...hace en la calle... ...de forma gratuita... ...y donde solo usas... ...tu propio peso corporal... ...es decir, no necesitas nada más... ...ni máquinas, nada... ...sólo tu propio peso corporal... ...y ya sea estructuras pues de barras... ...paralelas, o suelo, anillas... ...nada más... ...ya puedes añadirte... ...peso, ya cada uno de los objetivos que tengas... ...pero es... ...el tri-workout es como... ...más enfocado a... ...o entrenamiento, trabajo en la calle... ...y calistenia es la palabra más técnica de que... ...del movimiento del cuerpo. ¿Y qué infraestructura necesitáis o qué infraestructura habéis acordado con la consejería? Eh... ...sí pues... ...lo que necesitaríamos, bueno... ...estamos contactando con varias empresas que ya pues... ...necesitaríamos pues... ...lo que es un... ...barra, varias barras, un cuadrado de barras... ...paralelas... ...eh... ...necesitaríamos varias porque ya claro... ...cada vez somos más... ...entonces necesitaríamos... ...claro, a lo mejor si se pone un cuadrado o unas paralelas... ...a lo mejor se nos hace corto pues por ejemplo para poder realizar el campeonato y todo eso... ...entonces claro... ...lo que necesitamos es... ...no sé cuánto deciros pero... ...veros cuadrados de barras o varias barras paralelas... ...con el fin de poder realizar por lo que hemos dicho un campeonato de España que sea... ...que pueda venir mucha gente... ...y pueda ver que... ...bueno, que Linares... ...como a día de hoy hay una potencia en este deporte. ...yo creo que no haría falta porque nosotros lo que queremos es que... ...gente que vaya corriendo, que vaya haciendo deporte o que lo mire... ...pueda entrar a practicarlo... ...es decir, que no tenga la limitación de que está vallado... ...es decir, puedo entrar, no puedo entrar... ...¿sabes? ...entonces lo que queremos es eso, que... ...que gente que venga, que vea... ...que vaya, que se intente pues hacer lo que sea... ...probarlo, practicarlo... ...y si le gusta pues... ...nosotros claramente le vamos a dar consejos, vamos a ayudarle... ...que es lo que queremos... ...entonces pues lo suyo es que... ...que no esté vallado, que sea público para todos. Sí, sí, vaya, esto está perfecto porque... ...claro, tenemos sombra... ...que es lo que, claro, un deporte de estos... ...que al final acaba... ...vamos, que no tiene fuerza cuando están tirando... ...lo que necesitamos es una sombra... ...para poder descansar, fuente de agua... ...que es importantísimo para nosotros... ...y tenemos el espacio... ...que es un espacio bastante grande y que... ...y un lugar donde al final se reúnen muchos sitios... ...el skate... ...hay un parque para jugar fútbol... ...al final se reúnen todos los deportes así... ...de calle y que la verdad está muy bien el sitio". Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.